Así como es de buen padre y esposo, amigo también La charla, el buen humor, la canción mantiene a flor de pie Su coraje, el plazón y ríe por doquier Siempre está muy cerca al creador Unidos cantamos, fiel amigo eres tú La vida te eligió para que fueras grande y feras Y por doquier arreglar tu gracia y tu bondad Para que por el mundo renazca la amistad Calle ardía y valor para que envenena la paz Rosanía, fe y constancia sin fin Así como es de buen padre y esposo, amigo también La charla, el buen humor, la canción mantiene a flor de pie Su coraje, el plazón y ríe por doquier Siempre está muy cerca al creador Unidos cantamos, fiel amigo eres tú La vida te eligió para que fueras grande y feras Y por doquier arreglar tu gracia y tu bondad Para que por el mundo renazca la amistad Calle ardía y valor para que envenena la paz Rosanía, fe y constancia sin fin Venimos ya, felices a cantar Así lo varón, hermano verdad La montaña y el río, capitales en flor Hoy relucen para celebrar junto a ti Y con todos tus amigos disfrutar de tu compañía Para con emoción venirte a saludar